¡Hola a todos! Hoy me he venido al Centro Comercial La Gavia a descubrir una nueva prenda. Y es que una de mis tiendas favoritas del mundo, Levis, ha abierto sus puertas hace muy poquitos días. Así que estoy aquí la primera para contaros todos los detalles. Acompáñadme y os cuento. Como os contaba, Levis es una de mis marcas favoritas y una de las que llevo casi todos los días. Es una marca que ha estado de moda durante muchas épocas, pero desde hace un par de años ha resurgido un montón en el mundo de la moda. Hemos visto vestir con los míticos vaqueros de Levis a un montón de editoras de moda, de Kelly, celebrities... Y hemos visto un montón de looks en todas las revistas, por lo que se han convertido en el objeto de deseo del último año. En Levis podemos encontrar todo tipo de vaqueros y con todo tipo de corte, desde los pitillos hasta los bootcats. Pero, ¿cuáles son los vaqueros indispensables y que tenéis que tener esta temporada? Los rectos. Otra prenda que se ha puesto súper de moda esta temporada son las camisetas con el logo de la marca. Tienen un rollo retro que queda genial. Otro de los puntos fuertes de la marca son los complementos. Tenemos un montón de bandanas, gorros y cinturones que darán un toque muy chulo a todos vuestros looks. ¡Suscríbete al canal!